El director regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Ricardo Gómez Lozano, indicó que el proceso de elaboración del Plan de Manejo de la Biosfera del Caribe Mexicano, que deberá estar listo para el mes de diciembre, entró en su recta final una vez que concluyeron las primeras consultas públicas a cargo de la dependencia. Como parte del proceso, desde hace tres meses se realizan consultas y mesas de trabajo para la elaboración de un borrador, documento que se le hizo llegar a representantes de diferentes sectores, ambiental, hotelero, náutico y académico. La reserva fue decretada en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, que organizó Cancún en diciembre del año pasado. Se trata de una zona de protección de 5.7 millones de hectáreas, lo que incluso es más grande que el territorio quintanarroense, de las cuales la mayor parte es marina y solo 28.000 son superficies terrestres. Con la declaratoria de la Reserva de la Biósfera del Caribe Mexicano, quedará protegido el 100% del sistema recifal mesoamericano. Con información e imágenes de Mario Vázquez, corresponsal en Quintana Roo, Notimex.